Hola a todos y todas, bienvenidos al Máster Universitario en Educación Superior y más concretamente al módulo dedicado a las tecnologías, que se llama TIC, pero yo prefiero llamarle STAC por aquello en lugar de para la información y el conocimiento, pues para el aprendizaje. Quería presentarme y que me vierais un poquito la cara para que me ubiquéis y sobre todo aprovechar este momento de presentación para explicaros un poquito cómo poder tuitear o cómo poder compartir opiniones, información y demás en nuestro hashtag, o sea, utilizando nuestro hashtag en Twitter, sobre todo por aquellos que quizá no tengáis el uso, no tengáis cuenta o no sepáis muy bien cómo funciona. Podéis ver en pantalla Twitter, mi usuario en Twitter, si no lo tenéis es muy fácil entrar en twitter.com y crearos un usuario, una vez que lo tenéis, bueno, veréis algo parecido a esto, ¿no? Pues en donde pone tweets se van descargando todos los trinos, ¿no? Estos mensajes cortitos que la gente va escribiendo acerca de los temas que seguís o las personas que seguís, ¿vale? Pero para crear vosotros un mensaje es muy sencillo, simplemente pulsando en el botón publicar un nuevo tweet. Sabéis que tenemos 140 caracteres como límite, pues para que sepamos qué estamos hablando acerca del módulo en el que estamos y en general acerca de tecnología y educación, porque este hashtag también se está utilizando para los alumnos de grado y otros posgrados que tienen que ver con tecnología, pues tendríamos que poner almohadilla, tag, mid, y después lo que queramos decir, que en este caso va a ser bienvenidos, bienvenidos al máster, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como esto. Si además queremos citar, por ejemplo, la universidad, pues podemos poner la arroba y después buscar entre nuestros contactos o simplemente poner arroba ueuropea, ¿de acuerdo? Máster de educación superior. Vale, esta es mi bienvenida, después le damos a tuitear y tan fácil como esto. Si lo que queréis es tuitear información que tenga que ver con el módulo, pues simplemente cuando la encontréis en internet, muchas veces aparece el simbolito del tuit y no es más que pulsar. Vamos a hacer un ejemplito para que veáis. Por ejemplo, que tengo por aquí un montón de información que tiene que ver, por ejemplo, con las Flip Classroom. Esto es una web que tiene que ver con Flip Classroom y demás. Pues vamos a coger, a entrar en una de las noticias que tienen en este website y a ver si con suerte, aquí está, el botoncito tuitear. ¿Lo veis? Simplemente pulsamos tuitear y si lo hacéis desde vuestro equipo y ya estáis logueados, pues simplemente añadís el hashtag, ¿veis? Tagmeet o al principio o al final, donde queráis, y le dais a tuitear. Y con esto estaríais compartiendo información acerca de un tema con el resto de compañeros del máster. Bueno, espero que disfrutéis mucho, que aprendáis mucho y que os vaya muy bien en este módulo. Hasta la próxima.